¡Suscríbete! ...que vamos a tener delante nuestro un partido amistoso de aquello que nos gusta. Esta será la formación del Mecaxa para el compromiso de este día. Vemos que han optado por un 4-4-2, un clásico dibujo. Dos puntos situados a la misma altura y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Es una formación muy preparada para generar de cast, en el contrario, robar la pelota rápido, ¿no? Cuidado, Fernando, que saben presionar, no lo vamos a negar, pero se van a descuidar en defensa y eso les puede traer problemas. ¡Suscríbete! Tiempo de ponernos las pilas Arranca el partido Qué buena entrega Ese centro que vararía Ha parado muy bien en el tiro Elías Hernández En el toquetillo de pelota Quieren abrir espacio Ha interceptado bien este jugador ¡Pum! Y lo sacó con ganas Arce Rodríguez Va a reponer la pelota desde el costado Grompossi puede ser Qué buena pelota Ha cortado la jugada peligrosa El peligro hasta ahí llegó Atento a que se viene Ha cortado muy bien Y tiene la chimbomba de nuevo Elías Hernández Cuidado con él Que puede ser Valiosísima intercepción de pelota Edgar Méndez Devuelve y toca rápido Está en buena posición Para mandar un pase cruzado Con esto rompe el empate Se viene ¡Gol! Empieza la cuenta Cayó el primero Fijate en la repetición Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando La definición de la jugada Fernando Otro resultado Hubiera sido catastrófico Porque estaba muy Sanquita Y es que seguimos En el partido No ha sido Elías Hernández No sé si el árbitro Se va a atrever a sacar Una tarjeta amarilla Ahora El árbitro no quiere Aceptar nada De ese juego Amarilla No lejos se va la pelota y está para el empate atajada maravillosa se estiró todo lo que daba señores, esta jugada esta parada del arquero hay que mirarla muchas veces porque es extraordinario deciden jugar en corte el córner Elias Hernández ¡Gol! y ahí tenemos el gol del empate este tiki-taka lo repetimos porque desconcentró a todo el equipo rival ahora te digo este jugador es un fenómeno porque mirá que tenían la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir hay tablas en el marcador uno para cada uno le ha quedado muy bien la pelota y la tiene de nuevo alerta máxima en el fondo para cortar ese juego buena posibilidad para una contra ahora todavía tiene oportunidad para cruzarla Elías Hernández entra bien y la pelota sale disparada no le va a quedar mucho este partido le suman un minuto apenas no logra pasar bien la pelota bueno muchachos ya escucharon al árbitro esto se termina en la primera parte uno a uno el partido ha tenido una muy buena primera parte ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos hoy ha conseguido el gol del empate y ahora en el segundo tiempo con más moral si cabe la palabra irá a buscar un segundo tiempo de ponernos en las pilas arranca el partido y el árbitro que ordena que arranque la segunda parte bueno esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas excelente movimiento dejó limpiamente sin balón al rival Edgar Méndez no se detiene la marcha de este equipo amenazando el arco rival se lamentan los jugadores ya la reventaron pase bastante peligrosa elías hernández señores este arquero se tenía reservado lo mejor para el final que empiecen a mover el banco Mario porque a este jugador lo tienen que sacar si parece de acá de la distancia que fue una lesión muy grave no hay nada más que hacer se va a tener que retirar un cambio inesperado ojalá que no sea nada la lesión aunque parece que el jugador está bastante dolorido ahí se buscan los dos en corto desde el córner ojo con este pase y ahora elías hernández y ahí la tiene y en zona de ataque hernández brillante el arquero como hizo para tapar esta jugada peligrosa deciden jugar así el tiro de esquina elías hernández atento que se viene era una oportunidad clara y no logran aprovecharlo el peligro se esfuma ahí mueve la pelota buscando también el espacio ideal para poder meter el pase correcto mira el centro que mete en el área alejando la pelota se vendrá la tarjeta amarilla después de esto el técnico busca cambiar para mejorar la situación esa pelota es buena cuidado oportuna intervención levantando el balón muy bueno el centro atrás elías hernández señoras y señores todos quedan buenas intenciones y nada más atento que parece buena para romper el empate se viene y han conseguido alejar el peligro era buena ojo que acá hay gol gol formidable la comba vaya momento para marcar se ponen por delante cuando quedan pocos minutos ahora que han conseguido hacer ese gol que se pone por delante en el marcador hay que defenderse con todo seguramente están pensando en guardar el resultado con este cambio el partido el partido por ahora 2 a 1 quedan 10 minutos por jugar escucharon 10 minutos hay falta pero el árbitro dice adelante y continúe este árbitro no se adelanta a tomar decisiones recuperan recuperan el balón algo pueden hacer con esto lo liquida se terminó todo en ataque saca bien la pelota desde el fondo este equipo se está notando la tensión en el estadio la gente que empieza a ponerse nerviosa yo creo que la gente está un poquito así como molesta no queda mucho para que termine el partido y van perdiendo va atrás el centro y es bueno se ha cruzado y tapa ocasión del empate contundente intercepción se termina el partido derrota para el cuadro de casa la verdad que hay que felicitarlo porque no bajaron los brazos en ningún momento pero no se pudieron recuperar del gol que le habían encajado sigan así muchachos vamos buen camino no vamos a ponerlo como la grande figura de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente Elías Hernández no vamos a ponerlo no vamos a ponerlo no vamos a ponerlo